¡Viene el pasito de la Martita! ¡Ven con besitos! ¡Dice Tadeo! ¡Dice Claudito! ¡Muy bien muchachos! ¡Siga moviendo a la Marta! ¡Movente Martita! ¡Movente Martita! ¡Movente Martita! ¡Movente Martita! ¡Movente Martita! ¡A ver! Los pibes se me ayudan con esto que dicen ¡La Marta! ¡Se mueve para el pece! ¡Se me dispara! 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 ¡Vamos a tocar que hay! ¡Para! ¡Vueva, hueva, hueva, hueva la banda! ¡Oh, know! ¡Vueva, hueva la banda! ¡Ajá tú, hermano! ¡No le vean a la Gamposa! ¡Vueva la banda! ¡Vuelve! ¡La asesina! Y ella Ahora Se viene Se viene Dice Tadeo Dice Paulito ¡Viva! 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 ¡Viva!